Me permito a continuación presentar a las autoridades que nos distinguen con su presencia el día de hoy. Tenemos el honor de contar con la presencia del Vicepresidente de Operaciones de Whirlpool, México y Presidente de este Cluster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León, el Ingeniero Eduardo Elizondo Williams. Bienvenido. En representación del Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, el contador público Fernando Turner Dávila, nos honra con su presencia la licenciada Betsabe Rocha Nieto, Secretaria Técnica de esta Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno de nuestro Estado. Bienvenida. Nos distingue también con su presencia la Coordinadora General de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Nuevo León y quien además cumple años el día de hoy, la maestra María Guadalupe Ramírez López. Muchas gracias por estar aquí, muchas felicidades. Y se encuentra también con nosotros la Directora General de este Cluster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León, la licenciada Cecilia Carrillo López. Muchas gracias, licenciada. De más autoridades de la industria que nos acompañan, de dependencias de gobierno, de las instituciones académicas, miembros del Cluster, empresas proveedoras, sean todos ustedes bienvenidos. Y a continuación representa un honor cederle la palabra al Vicepresidente de Operaciones de Whirlpool, México, para que como presidente de este importante clúster de electrodomésticos de nuestro Estado, les dirija unas palabras de bienvenida al ingeniero Eduardo Elizondo Williams. Adelante, ingeniero. Bueno, licenciada Betsabé Rocha, de CEDET, Lupita, Ceci, compañeros, buenos días y bienvenidos a todos. Es un honor dar la apertura a este cuarto encuentro de negocios del Cluster de Electrodomésticos. Como saben, y ya como lo hemos hecho por, así como lo dice el nombre, por cuarto año, estamos aquí reunidos para generar esta vinculación que nos ayude a optimizar y desarrollar la cadena de valor del Cluster de Electrodomésticos. Vemos que es algo muy relevante para mantenernos como punta de lanza en el sector. A continuación, durante la mañana, vamos a tener diferentes conferencias y paneles con temas de gran interés para todos. Y creo que la parte más relevante en la tarde, vamos a tener las reuniones potenciales proveedores con compradores, que es lo que nos hace ya amarrar todo el círculo completo. A continuación, en lugar de platicarles datos específicos del sector, preparamos un breve video que creo que es más explícito. Y pues la idea es presentárselos y con eso iniciamos. El mundo se globaliza y para ser competitivo en los mercados internacionales, una de las herramientas más eficaces son las agrupaciones regionales denominadas Clusters. Un Cluster es una agrupación geográficamente delimitada de compañías de una misma industria y sus proveedores, que cooperan entre sí para beneficiarse y fortalecerse. Nuevo León cuenta con 13 Clusters, que funcionan bajo el esquema triple hélice, donde las empresas participan en una sinergia con el gobierno y las universidades. CLELAC, el Cluster de Electrodomésticos, inició en el año 2009 y actualmente agrupa más de 50 socios que colaboran para incrementar la competitividad de esta industria y contribuir al desarrollo económico sustentable de la región. Las empresas asociadas a CLELAC son fabricantes y proveedores de la industria de equipos de aire acondicionado y calefacción, equipo de refrigeración industrial y comercial, enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca. En el mercado internacional, la posición de nuestro país como exportador de electrodomésticos es sobresaliente. México es el sexto exportador de electrodomésticos en el mundo y el principal exportador de América Latina. La producción de electrodomésticos en México creció un 47% en tan solo 6 años. La producción bruta total de electrodomésticos en México representa el 1.6% de la industria manufacturera. Nuevo León fabrica el 41% de los electrodomésticos de México. La producción de electrodomésticos de la región es más del doble que en cualquier otro lugar del país. Nuevo León emplea a más de 32.000 personas en la industria de electrodomésticos, lo que representa el 22% de la fuerza laboral directa del sector en México. Nuevo León fabrica electrodomésticos con un contenido nacional del 66%, que significa al menos 2.1 billones de dólares anuales. Los aires acondicionados ocupan el tercer lugar de exportación en Nuevo León. Después de tractores y autopartes. Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en exportación de aires acondicionados. Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en exportación de refrigeradores. Para el logro de sus objetivos, el clúster cuenta con seis comités enfocados a diversas actividades, que abarcan desde vinculación con universidades o escuelas técnicas, hasta visitas, capacitación, asesoría y gestión de fondos de apoyo. Gestión de capital humano, competitividad y eficiencia operativa, ahorro de energía, responsabilidad social, suministros y finanzas. CLELA cuenta con la certificación de calidad Cluster Management Excellence, en la categoría plata por parte del European Cluster Excellence Initiative. Mi nombre es Eduardo Elizondo, presidente del Cluster Electrodomésticos de Nuevo León. El Cluster es esta alianza entre academia, gobierno e industria, que se creó a partir del 2009. Vemos beneficios muy importantes en el sector. Para Danfoss, el participar en el Cluster Electrodomésticos es muy importante. Tenemos beneficios en diferentes áreas de la empresa. El modelo de Clusters es un modelo que crea mucho valor. Crea mucho valor por conjuntar a los participantes y crea valor tanto para la industria, como para la academia, y como para el gobierno también. El mensaje que yo le doy a cualquier director que esté pensando en si debe ser parte del Cluster sería este. Es algo que estratégicamente quieres hacer, porque te pone en contacto directo con la cadena de suministro más importante en la industria de Nuevo León. Y tienes acceso directo, no solo con tus clientes, sino también con tus proveedores. Y también gozas de toda la experiencia de un equipo muy profesional, en donde vas a ver que el retorno de inversión por el costo de participación en el Cluster se paga inmediatamente. En el Consejo de PELAC nos hemos preocupado porque los socios obtengan un retorno de sus aportaciones. Yo sí creo que es muy recomendable, y como empresario también, creo que es muy recomendable participar en los Clusters. No nada más pertenecer, hay que estar, hay que actuar, hay que participar, hay que colaborar. Yo animaría a otros colegas o otras empresas de nuestro tamaño a participar dentro del Cluster de Electrodomésticos por muchos de los beneficios que se pueden obtener. Algunos de estos beneficios pueden ser programas de capacitación, pueden ser compartir mejores prácticas, pueden ser experiencias de nuevas oportunidades de negocio. La gente que participa en el Cluster se engancha porque es una atmósfera de innovación. El Cluster de Electrodomésticos es más allá que solamente conseguir contactos para hacer nuevos negocios. Como miembro del Cluster obtienes más de lo que aportas. Yo recomendaría a una empresa que quiera iniciar en el sector, acercarse con el Cluster, porque le brinda este vínculo a identificar a los principales jugadores y también identificar cuáles son las mejores prácticas que lo pudieran hacer más competitivo para participar en el sector. Es tiempo de tomar acción, incrementar la competitividad en México. Tú puedes aportar de manera personal y profesional a través de un Cluster. Un dato adicional ahí importante es, dentro de todas estas cifras, actualmente la industria anda alrededor de los 8 mil millones de dólares en el país, siendo alrededor de 3 mil 500 millones en Nuevo León. Y creo que algo que se refiere mucho al grupo que estamos reunidos, actualmente el Cluster en Nuevo León tiene un 60% de contenido regional, que es algo, digo, siempre es vaso medio lleno, medio vacío. Si nos comparamos con otras industrias manufactureros, creo que vamos bastante avanzados, vamos casi al doble de otras industrias aquí en el Estado. Si nos vamos al potencial, creo que todavía nos falta. O sea, como visión dentro del Cluster y platicando entre los diferentes integrantes, pensamos que este número pudiera llegar en los siguientes años a cerca de un 80%, que sería lo que estamos buscando. Entonces, si nos vamos específicamente a Nuevo León, este año pasado la compra fue alrededor de 3 mil 500 millones de dólares, quiere decir que alrededor de 2 mil 100 fueron regionales y hay una oportunidad de 1 mil 400, más el crecimiento que vamos teniendo año con año, que la historia nos dice que siempre hemos crecido mucho más alto que el promedio del país. Hemos estado más entre el 4 y el 5 y tal vez estos siguientes años se ve más alrededor del 3 y medio del crecimiento, que todavía está interesante en una industria que está madura. Entonces, pues esperemos que este evento sea de su agrado, que lo aprovechemos mucho y bueno, pues adelante. Gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida y la intervención del ingeniero Eduardo Elizondo Williams, presidente del Cluster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León y en representación del Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León del contador público, Fernando Turner Dávila, le pedimos ahora de la manera más atenta a la secretaria técnica de esta Secretaría de Economía y Trabajo de nuestro estado, a la licenciada Betsabe Rocha Nieto, nos distinga también con un mensaje. Adelante. Buenos días, tengan todos ustedes a nombre del señor gobernador y del contador público, Fernando Turner, secretario de Desarrollo. Bueno, ahora es Economía y Trabajo, ya me quedé con… no se me quita el estímulo. Yo ya tengo… me da muchísimo gusto estar aquí, el ver cómo… ya son cuatro años y ver cómo ha crecido este evento. Y este evento no es nada más, ahora sí que un evento, sí es un resultado de mucho trabajo. Créanme que esto no se hace de la noche a la mañana, sino es gracias a ustedes que participan, que se anotan con tiempo y sobre todo que quieren participar. Normalmente para la gente de compras es… pues digo, ustedes no me dejarán mentir, tienen muchas cosas por hacer y además que ir a un evento, sacar qué es lo que necesitas en tu demanda y hacer números, toma tiempo. Y yo quiero agradecer a todos ellos que se esforzaron, que están tomando el reto, porque es más bien eso, es un reto el que estén aquí y que puedan darnos la oportunidad y puedan darse la oportunidad de conocer otros proveedores. Enhorabuena a todos ustedes, yo quiero por favor que se den un aplauso por estar aquí y por apostar por Nuevo León. Y pues antes de darle unas palabras, yo quisiera un poquito de reflexión. Estamos atravesando, bueno estas semanas pasadas, unos tiempos complicados, en donde nos damos cuenta que la diferencia entre estados cada vez es mayor. Obviamente nos pegó un desastre natural y podemos decir, no, en la Ciudad de México no pasó nada, pues sí, está preparada con nuestra estructura, gatos hidráulicos y demás, gracias a Dios no pasó a mayores, pero nos damos cuenta de la gran diferencia que hay en nuestro país. Esa misma diferencia, nosotros ahora en nuestros días estamos experimentando también un segundo factor, que es la renegociación del Telecán, aunque tengo entendido que van a platicar un poquito más a profundidad en la siguiente plática. Ese es todo un reto. Nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad, pero también nos damos cuenta de la gran oportunidad que se presenta para nosotros. Un Telecán que en el 94 para todos era incierto, a lo mejor parecía muy intangible, y que tuvieron que pasar 10 años para estabilizarnos y realmente considerarlo como algo muy bueno, y ahorita ya no nos queremos despegar de él. ¿Por qué? Porque da beneficios. Sí es un reto, es mayor competitividad para las, mayor competencia para las empresas locales, pero también es una oportunidad de éxito, una oportunidad de crecimiento, y yo quiero que así lo veamos. Estamos, yo creo que en tiempos cruciales, en donde nuestros gobernantes y las personas que están tomando decisiones tienen que considerar los puntos de vista de ustedes, de la industria. Las negociaciones que se han estado realizando ha sido en base a lo que las cámaras han presentado como oportunidades y como retos. Lo que se ha estado haciendo por parte del gobierno federal, y lo cual aplaudo, es que ha estado muy cercano a los empresarios, y es algo que el gobierno tiene que hacer, algo que nos queda claro, es que el gobierno no puede hacer las cosas solo, tiene que estar de mano de la industria, de mano de ustedes. Porque si no, todos los esfuerzos que hagamos van a ser aislados y sin resultados. Por eso, para el Estado de Nuevo León, el clúster ha sido de vital importancia. Hace nueve, diez años que empezamos con esta iniciativa de los clústers, y que para muchos era algo muy nuevo. Decían, ay, es un club social. No, no es un club social, es un club de trabajo. Es un club de trabajo, y créanme que ha costado mucho, y me enorgullece mucho ver todos los testimoniales aquí, que son empresarios que están participando activamente en un clúster, y que están viendo los resultados. Obviamente, cuando tú das una aportación, esperas tener algo a cambio. Y nosotros queremos que ustedes se sientan orgullosos de que están perteneciendo a una asociación que está contribuyendo, que está poniendo un granito de arena al desarrollo económico de este país. Y les comentaba, pues podemos, cada uno de los países que van a participar, que están participando ahorita en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá, cada uno tendrá sus puntos de vista. Pero, ¿qué va a aportar México? ¿Qué queremos hacer? Yo les digo que gracias al Telecán, hoy tenemos más de 2.500 empresas extranjeras instaladas en Nuevo León. Gracias al Telecán, hoy podemos ser uno de los estados más productivos. Ha sido mucho también el empresario local que le ha apostado, que ha creído en Nuevo León y que se ha quedado aquí. Esas empresas que han apostado por los empleos, que han apostado por la gente. Hay muchos testimoniales de empresas que dicen, tengo plantas en todas partes del mundo, pero no hay empleados como los que hay en Nuevo León. Y es algo que nos debe enorgullo ser. Y tenemos que traer más empleos. Otra de las razones por las que el Estado ha estado impulsando mucho, algunos de ustedes han empezado a escuchar, es la industria 4.0, Nuevo León 4.0. Es precisamente eso. Hemos pasado de ser maquiladores solamente. Somos un Estado casi en la frontera, pero no somos frontera. Estamos muy cerca de ello y tomamos ventaja de eso. Pero no somos maquiladores. Hemos pasado ahora a una mentefactura y queremos evolucionar a la industria 4.0. ¿Qué es esto? Sino simplemente lo que ya estás tú trabajando, ¿qué puedes hacerlo para hacerlo mejor? Para hacerlo más y con menos recursos. Obviamente nos estamos enfrentando a un tema de ¿qué va a pasar con los empleados? Bueno, para eso tenemos que prepararlos. Tenemos que prepararlos y concientizarlos de que no podemos estar en un estado de confort. Ni siquiera Nuevo León. Nuevo León ha tenido los primeros índices en termos de inversión, de atracción de inversión, de exportaciones, pero no podemos quedarnos cómodos. Tenemos que ser más competitivos. Y para eso el gobierno del Estado estamos haciendo mancuerna con los clusters y trayendo proyectos de desarrollo de proveedores. Ahorita ustedes van a tener una serie de pláticas y posteriormente la oportunidad de conocer a nuevos proveedores. Yo les quiero decir, dénse la oportunidad. Y si hay proveedores que no dan el kilo, que ahorita a lo mejor dices, sí, pero si le meto más, si le pongo otra orden de compra, lo voy a tronar porque no tiene la capacidad. Esos son los proveedores que nosotros necesitamos conocer. Que ustedes, empresarios, nos digan, ese es un proveedor que vale la pena, le falta este tema, le falta esta certificación. Eso es lo que a nosotros nos da la guía de los poquitos recursos que hay, porque sí, es muy limitado el recurso, asignarlo bien. Y que sean esos proveedores los que tengan la oportunidad, porque sabemos que si les damos, ahora sí que si le damos el tiro blanco, si le damos ahí, nosotros podemos hacer una cascada, una cascada de desarrollo económico. Por eso es la importancia de estos eventos y de cada uno de ustedes, empresarios. Yo quiero aplaudir que están aquí por darse la oportunidad de estar aquí y sobre todo por darle la oportunidad a Nuevo León, la oportunidad a Nuevo León y a México de crecer. Cada uno contribuimos con nuestro granito de arena. Y la verdad es algo, nosotros, bueno, yo tengo aquí ya en el gobierno del Estado 11 años, ya tengo bastantito, y me apasiona mucho lo que es el desarrollo económico. Pensamos que son esfuerzos aislados, pero créanme que no. Cada esfuerzo cuenta. Y yo lo quiero agradecer, me da mucho gusto que son más de 300 personas las que están aquí y esperamos tener mucho éxito. Enhorabuena, gracias Eduardo, por todo lo que has apostado por el clúster, a cada uno de los participantes del clúster, los que aún no son, yo los invito a participar, a hacerse parte, porque a veces es muy fácil opinar, es muy fácil criticar, pero una cosa es que te metes y empiezas a trabajar cuando te das cuenta que no nada más trabajamos para nosotros y para nuestra familia, sino para un gran México y un gran Nuevo León. Muchas gracias. Pues con esto ya queda inaugurado este taller de trabajo del cuarto encuentro de negocios en Clelac. Bienvenidos y que tengan mucho éxito. Agradecemos las palabras de la licenciada Betsaber Rocha Nieto y agradeciendo precisamente su mensaje, cerramos este acto de apertura del cuarto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos del Estado de Nuevo León, AC. Despedimos y agradecemos infinitamente a las autoridades del Presidium el habernos acompañado en este acto de apertura, pero no sin antes los invitamos aquí al centro del estrado para que nos acompañen con una fotografía oficial de este evento de apertura. Y a todos ustedes, bueno, los invitamos a permanecer en sus lugares para dar inicio con la primera conferencia de este encuentro de negocios a cargo del licenciado Alberto Jiménez Rodríguez, director general para América del Norte de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal con el tema Retos y Oportunidades en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchas, muchas gracias a las autoridades que nos acompañaron y los despedimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Gracias.